Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que se conectaron en el día de hoy para acompañarnos en estos 40 minutos, para charlar un poquito acerca del ingeniero de sistemas en la industria. Es un tema bastante interesante en los tiempos, en los que estamos. Y precisamente para esta sala tenemos un invitado muy especialista, que es el ingeniero Nelson Reyes, que es el presidente de la ecología y además es el estado de la ecología. Bienvenido Nelson, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Hola Rocío, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien, gracias. Como siempre un honor estar acá con la Universidad del Norte y más aún con estos estudiantes y personas que quieren ser partícipes de esta prestigiosa universidad. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias Nelson, por haberla aceptado. Y pues en estos 40 minutos, vamos a charlar. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Y qué has visto o qué has notado en la industria? Con respecto al papel que tiene. No sé si no gustaría escucharte. Te doy la palabra. Vale, primero antes que todo, presentarme, ¿no? Y hablarles un poco también acerca de la evolución misma mía en la carrera y cómo, cómo, pues, me ha ayudado muchísimo también el haber estado en la Universidad del Norte y la participación, pues, de la universidad en mi vida como profesional. Antes que todo, bueno, soy ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte y con mucho orgullo. Tengo una maestría en administración, un MBA, y también tengo una maestría en negociaciones internacionales de la Universidad Católica del Perú. El MBA es de la Universidad de Hada de Barcelona, de España. Y, bueno, tengo algunas otras certificaciones de negociaciones internacionales en Europa, negociaciones internacionales en Estados Unidos, y un entrenamiento en gerenciamiento de personal técnico de la Carnegie Mellon en Estados Unidos. ¿Quién soy? Pues, soy una persona de La Guajira, nacido en Maicao, en Maicao, La Guajira, barranquillero de corazón. Viví toda la vida de estudiante en Barranquilla, desde el colegio, universidad. Soy padre de cinco hijos. Estuve, y la foto que ven allí de, con disfraz de cumbia, es que, pues, fui bailarín por mucho tiempo durante mi recorrido en la universidad. Estuve, hice parte del grupo folclórico de la universidad, del cual me siento también muy orgulloso. Y, bueno, he estado en varias empresas a nivel internacional. Empecé con PeopleSoft, que es una empresa también de ERP. Luego fue adquirida por Oracle. Entonces también estuve en Oracle, en proyectos en Estados Unidos, en Chile, en México, en Brasil, bueno, en varios países de Latinoamérica. Creo que casi todos los países de Latinoamérica he tenido la oportunidad de estar. Y, finalmente, ahora estoy en SAP, donde ya llevo ocho años. Y soy vicepresidente de ventas para Colombia. Yendo al tema específico y tratando, pues, de responder tu pregunta, Rocío, yo creo que hay muchos avances tecnológicos que se han vivido gracias también a mentes brillantes y personas, no solamente ingenieros de sistemas, pero también diferentes tipos de profesiones que, aunados a la ingeniería, han logrado todos estos avances que podemos ver. Y, pues, fíjate que hoy día, en el momento en que estamos, estamos utilizando precisamente uno de esos avances. El poder estar reunidos, estas personas, en una charla virtual y poder compartir este espacio, ¿no? Entonces, son múltiples, múltiples adelantos que un ingeniero de sistemas puede traer a las diferentes industrias, ¿no? Algo que estamos viendo hoy día es algo que llamamos la industria 4.0, ¿no? Y es una serie de soluciones y de gestiones que se realizan en cloud y que dan la posibilidad de que las personas, las empresas y las diferentes industrias puedan trabajar en un mismo ambiente o en diferentes ambientes, pero que le den acceso desde cualquier parte del mundo. Podemos estar en diferentes lugares y trabajando todos al mismo tiempo. Entonces, no sé si con eso respondo tu pregunta, Rocío. Sí, Nelson, muchísimas gracias por esa respuesta. Bueno, la ingeniería de sistemas tiene una ventaja competitiva muy grande y es la multidisciplinariedad, ¿no? O sea, el ingeniero de sistemas muchas veces nos encauzan o nos enfrascan en que el ingeniero de sistemas solamente puede trabajar, digamos, en cuestiones técnicas, ¿no? Y fíjate que a nosotros nos dan una educación tan diversa que permite también que podamos laborar en diferentes áreas de una empresa. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo inicié mi vida laboral como técnico de desarrollo. Luego pasé a trabajar más en la parte de proyectos y gestión de proyectos. Luego comencé a trabajar con todo lo que respecta a gerenciamiento de producto y orientado a producto. Y comencé a trabajar ahora sí con industrias y diferentes tipos de industrias. Y cada uno de estos trabajos que yo venía realizando era uno totalmente diferente al otro. Y la ingeniería de sistemas lo que me permitió a mí fue esa capacidad de adaptación y de conseguir tomar diferentes áreas de negocios y diferentes tipos de trabajo que me permitieran avanzar en las diferentes empresas en donde he estado. Yo a veces bromeo con las personas que trabajan conmigo y les digo, Mira, yo cuando estaba pequeño, mis padres me decían, no, tienes que irte a estudiar y a trabajar, a buscar prosperar y ser una persona, pues, para que no, en Maicao, en Maicao la gente vive de las ventas. Somos vendedores natos. Y después de todo mi trabajo y todo esto que les cuento, de estar en diferentes industrias, en diferentes tipos de trabajo, con diferentes múltiples cargos, etcétera, y haber estudiado dos maestrías, tres especializaciones, etcétera, y finalmente hoy soy vicepresidente de ventas de una empresa. Entonces, toda la vuelta que di y regresé a mis raíces, a ser vendedor y manejar un equipo de ventas, obviamente un equipo de ventas mucho más especializado y tendiente a soluciones de industrias y a buscar dar múltiples alternativas a las diferentes empresas, pero soy vendedor, soy vendedor. Entonces, la ingeniería de sistemas tiene esa gran virtud, el poder entregarle a las personas la capacidad de poder trabajar en múltiples disciplinas, múltiples industrias y permitir un crecimiento laboral exponencial, siempre y cuando, obviamente, uno aproveche también esas capacidades que le brinda el poder estar en este tipo de carreras y de industrias. Muy interesante, Nelson, lo que nos acabas de decir, y sí, es muy cierto. Muchas veces, y sobre todo en Colombia, en Casillas, es el dinero de los temas que te han llamado a tu llamador. Ya todo lo que tú nos has dicho, por todo lo que has pasado, y lo dijiste de una manera, como para los canciones, terminé siendo vendedor, pero no sé qué es vendedor, qué es lo que realmente estás haciendo, y no te has asesinado a hablar en el mismo tema. Siento un eco, no sé si... Sí, exacto, o sea, allí, por ejemplo... Se escucha cortado, Rocío. Ok, no te ibas a intervenir. Ustedes me escuchan bien. Sí, lo que te decía era que efectivamente, o sea, cuando digo vendedor, y esto también es venta de avances tecnológicos, de tecnología, hoy en SAP, SAP es una de las 10 mejores empresas para trabajar en Latinoamérica, y una de las... está en el top 5 de mejores empresas de tecnología para trabajar a nivel mundial. O nosotros, pues, tenemos diferentes tipos de soluciones, y eso es lo que hacemos, ¿no? Pero lo que entregamos o damos a nuestros clientes también es mucho de lo que se llama transformación digital. Y la transformación digital no solamente se refiere a poder llevar de forma rápida soluciones a diferentes empresas, sino también la combinación de múltiples capacidades o múltiples carreras y conocimientos para llevarlos a una empresa y conseguir que comience esta empresa a irse transformando y llevando siempre hacia adelante los negocios que están haciendo. Eso es lo que yo hago hoy día, vender esta transformación digital, vender estos avances tecnológicos y enfocado siempre en Industria 4.0, donde están las diferentes herramientas de ERP, de CRM, de gestión empresarial, de customer experience, de diferentes plataformas que permitan también que las empresas tengan las formas de buscar su desarrollo y de apropiarse de datos y gestión para poder conseguir un avance mucho más eficiente en la estructuración de sus negocios. Eso es lo que hoy día hago en mi cargo, Rocío. Ok, muchas gracias. Hablando de Industria 4.0, que lo has mencionado ya varias veces, ¿cuál o cómo es el aporte del dinero? Mira, hay múltiples aportes, múltiples, múltiples. Primero, dentro de la ingeniería hay una rama que está ahora mismo con un auge especial que es la arquitectura de soluciones y las arquitecturas de soluciones tienen diferentes esquemas también, diferentes tipos de profesionalización dentro de estas arquitecturas. Yo puedo ser un arquitecto de soluciones a nivel de aplicaciones y diseñar y definir cuáles son las estructuras lógicas que debe cumplir un sistema. Yo puedo ser el arquitecto también de tecnología para mirar también cómo voy a soportar toda la infraestructura que necesita un negocio para ejecutarse. Obviamente, todo esto aunado y trabajado en conjunto con diferentes y múltiples disciplinas en los que están especialistas de negocios, especialistas en finanzas, especialistas en diferentes áreas que junto con el ingeniero y también ahora sí desarrolladores técnicos, diseñadores gráficos, diseñadores de gestión, diseñadores digitales, múltiples personas trabajando en conjunto para lograr una aplicación o una solución que le dé todas las ventajas competitiva a la empresa. El ingeniero de sistemas, como lo mencionaba, hace parte íntegra de cada uno de los procesos que están siendo realizados dentro de este esquema de producción. Entonces, el ingeniero de sistemas también dentro de ese planteamiento tiene la ventaja que puede tener múltiples roles dentro de este equipo. Nosotros en SAP tenemos más de 20.000 personas que trabajan en nuestros laboratorios de desarrollo y de innovación y muchos de estas personas son ingenieros de sistemas, pero también de otras áreas de negocio y de otras profesiones. Pero el ingeniero está allí siempre tratando de ubicar y gestionar y llevar hacia adelante a todo este equipo para lograr entregar todas estas aplicaciones que conforman lo que hoy día llaman de industria 4.0. Ok, muy bien. ¿Cuál consideras tú que se llama ese camino para el desarrollo profesional para un ingeniero de sistemas residenciales? Wow, esa es una pregunta súper interesante y dentro del slide yo planteaba acá lo de transformación humana y crecimiento laboral. Entonces, esa combinación allí, el ingeniero de sistemas recién graduado, pues dependiendo también de las inclinaciones profesionales o de gustos que él tenga, hay múltiples, múltiples formas de trabajo para estos profesionales. Nosotros en SAP tenemos un programa también para nuevos profesionales, Young Professional se llama, en el que entran estas personas a la empresa y van entrando a diferentes áreas de negocio para trabajar con diferentes estructuras y líneas de negocio dentro de la empresa. Entonces, el ingeniero de sistemas podría, por ejemplo, tenemos personas que trabajan en el área de desarrollo, en el área de consultoría, en el área de asesoría, en el área de preventas, en el área de especialización de productos. Y como te comentaba, en mi caso puntual, en mi caso personal, yo trabajé, yo creo que en mis 25 años de profesión ya, de estar colaborando como ingeniero de sistemas graduado, he trabajado en múltiples roles y con la ventaja que todos ellos me han gustado. Yo he tenido alrededor de 15 roles diferentes desde mi graduación hasta este punto. Y esta mañana yo tengo, yo estoy haciéndole mentoring a tres personas en la empresa. Hoy hablaba con una de ellas y le decía, mira, el día que yo sienta que no puedo aprender y no puedo hacer un desarrollo diferente o aprender de una persona con menos experiencia que yo, o con más experiencia que yo, ese día creo que inicia mi retiro del área laboral. Porque como ingeniero, primero, es grato para mí aprender y tener la capacidad de poder estar revisando y aprendiendo de cada una de las personas con las que trabajo. Y segundo, la posibilidad de gestionar y de manejar múltiples cargos, roles y retos profesionales dentro de la ingeniería es muy amplia, muy amplia. Si hay una persona que cree que si voy a ser ingeniero de sistemas, me va a tocar arreglar un computador o instalar una aplicación o hacer un desarrollo o estar pendiente de un proyecto o estar haciendo X o Y cosa única y exclusivamente, total error. El ingeniero de sistemas tiene la capacidad y la potestad y el conocimiento para trabajar en múltiples, múltiples áreas de una empresa o mismo generar y crear sus propias empresas. Fíjate que dentro de las cuestiones que me parece hasta gracioso en este momento, es que por allá hay unas cuestiones que están saliendo en las noticias acerca de Bill Gates, en las que mencionan que hasta en todo esto de la pandemia que tenemos en este instante, lo acusan de querer remarcar y trasear a todos los seres vivos en el planeta. Entonces, hasta para las cuestiones apocalípticas quieren meter a los profesionales de sistemas en este tipo de cuestiones. Entonces es interesantísimo que podamos tener amplitud en nuestra forma de trabajo y nuestra forma de vida. Ok, Nelson, así como hablando de todo un poco, ¿cómo ves tú el papel de la mujer en ingeniería de sistemas? Esa es una pregunta muy interesante. Fíjate que hoy día en la empresa en que estoy, en SAP, lo normal en cualquier empresa, y creo que es un error graso, es que normalmente hay una tendencia de más hombres que mujeres en SAP, tenemos alrededor del 45, 47% de nuestros líderes, de nuestros líderes en la empresa son mujeres, son mujeres. Entonces, la mujer en la mujer en la ingeniería de sistemas tiene una capacidad de resiliencia impresionante. Tiene, yo por ejemplo en mi equipo, en mi equipo acá en Colombia, el 60% son mujeres. Es decir, en el caso de mi equipo específicamente, la tendencia es que son más mujeres que hombres. Y tenemos esa capacidad de poder trabajar en conjunto con este género. Y yo creo que la mujer tiene una cuestión interesante y es su capacidad de generación y de poder entregar y dar mucho más allá de lo que se le exige. De pronto tienen una ventaja que como históricamente se ha tenido ese desnivel y tienen esta también estancia de mostrar que no solamente pueden ser mejores que el hombre, sino que lo demuestran. Entonces, el impacto que tienen en la ejecución de trabajo es bastante alto. Es muy, muy interesante y yo creo que tener más mujeres en este tipo de profesiones nos va a dar una ventaja también competitiva a las empresas que aprovechamos pues también esa capacidad de ustedes para generar y hacer mucho mejor el trabajo. Fíjate que, sin embargo, sin embargo, con todo lo que tú me estás diciendo, con todas las estadísticas, la participación de las mujeres en el sector de salud es muy baja. Sí. ¿A qué crees tú que se debe todo esto? Sí, ahí yo creo que hay una combinación. Primero, también creo que ahí la invitación también a las mujeres y a las nuevas profesionales, a las nuevas personas que están iniciando su carrera, es a perseguir y a concebir que tienen también mucho para entregar en este tipo de carreras y en estas profesiones. A veces, familiarmente, le damos también ese entorno a buscar que una mujer haga X o Y carrera en lugar de aprovechar pues lo que ella misma siente y quiere hacer. Entonces, la invitación ahí también es a que las mujeres sientan que pueden dar mucho más y pueden entregar también y ser, impactar de buena forma a las empresas. En cuanto a la estadística, fíjate que ahí voy a aprovecharme de esa estadística y decirte que hoy en Colombia, la empresa, la empresa de tecnología, que estar calificada como la mejor empresa de tecnología para trabajar para las mujeres, para en términos generales también e inclusivos para tecnología, es SAP. Y SAP hoy en Colombia tiene ese rango que estábamos conversando de nivelación de trabajo en hombre y mujer, es súper nivelado, casi que podríamos hablar de un 50-50 en Colombia. Y creo que eso hace que seamos esta empresa de tecnología, la mejor empresa de tecnología para trabajar en Colombia por día. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios de las diferentes empresas que hacen estos estudios para las mejores empresas para trabajar. Entonces, para mí es de verdad bastante, me enorgullece mucho el poder tener un equipo conformado por hombres y mujeres profesionales cada uno, pero que se ve impactado también por el liderazgo de ustedes en la industria. Fíjate que esto que nos dicen, pues, es súper febrero. Sin embargo, aquí en Buena Universidad nos damos cuenta que en nuestra ingeniería es muy poca la participación de las mujeres en la carrera. Es para que te preguntaba, me llamó mucho la atención. Y es cierto que tenemos ciertas características que nos ayudan a poder superar ciertos retos de los estudios. Y como dices tú, en esa fase no hay dificultad de los estudios, sino que por la historia, por los adultos, 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 los adultos. Y creo que además de eso, podemos hacer muchas otras cosas. Sí, claro. Y realmente son pocas, pocas realmente son pocas las niñas que se nos están graduando como ingenieras de estos temas. No te digo solamente la Universidad del Norte, no de la mayoría de las universidades. Y eso nos llama mucho la atención, por eso. ¿Qué podemos hacer nosotros para que también hacemos todos más en la ingeniería de ese sistema? Mira, primero yo creo que hay que hacer una comunicación clara, que no sea tendenciosa. De pronto, a veces nosotros mismos, cuando invitamos a la gente a estudiar este tipo de carreras, les hacemos ver como que es una carrera que los hombres son los que tienen la capacidad o la posibilidad de ir creciendo. Hasta hace un mes atrás, la persona que lideraba toda la empresa, nosotros tenemos más de 120.000 empleados, ciento y tantitos mil empleados a nivel mundial, 128 países y 45 años de historia trabajando con las empresas más grandes a nivel mundial y nuestra CEO, la presidenta, hasta hace un mes, era una mujer. Era una mujer, teníamos un equipo de dos personas como presidentes de SAP, un hombre y mujer. Y ella dirigió la empresa con la mayor capacidad que se puede tener, ¿no? Entonces, una de las cosas que acá también hemos hecho es pensar no solamente en hombre, mujer, o sino también pensar en inclusión, en la inclusión, poder tener diferentes tipos de personas con diferentes tipos de pensamientos, razas, limitaciones. Nosotros abrimos un programa en enero de este año, acá en Colombia, ya lo habíamos abierto en Estados Unidos, en Europa y recientemente también en Argentina y Brasil, este año en Colombia, para personas con autismo, con autismo. Y viera, Rocío, la capacidad de estas personas para generar y entregar sus trabajos de una forma excepcional y el respeto también, mostrar ese respeto hacia la mujer, al hombre o a cualquier tipo de persona que esté trabajando en la empresa, no por su condición de género o condición religiosa o de raza, sino por la capacidad de entrega. Entonces, yo creo que comenzar también a transformar esa forma de llevar ese mensaje a los nuevos estudiantes, a las nuevas personas que están graduándose del colegio, enseñarles que no solamente somos un, perdón por la expresión, un ratón de biblioteca, sino que tenemos también mucho por entregar, mucho por hacer y mucho por mostrar a la sociedad y eso independiente del género. Entonces, esas son las capacidades que yo creo que como universidad tenemos que comenzar a mostrarles a las personas y a las nuevas personas que están entrando a estudiar y a ver la ingeniería de sistemas como una opción de vida. Ok, Nelson, muchísimas gracias. Quiero como dedicar un ratico a nuestra audiencia si de pronto quieren hacer alguna pregunta o alguna inquietud que quieran expresarle a nuestro invitado. Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Sí. Bueno, quisiera iniciar yo con la primera pregunta, pues preguntarle al señor Nelson, el índice de empleos con este cargo, en este caso de ingeniería de sistemas en altos cargos en empresas que hay en Europa. Si es muy demandado nuestros requerimientos, muy poco o solo servimos para la información. Bueno, mira, gracias Santiago por la pregunta. Yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en España y de trabajar también con un equipo global. Yo reportaba en Alemania y mi equipo, yo tenía una reunión o dos reuniones al año en Alemania con mi equipo. Y fíjate que el ingeniero de sistemas, y ahí vuelvo al tema de la multidisciplina que puede tener un ingeniero, tiene una salida impresionante. Hay muchísimos cargos, muchísimos cargos, que no solo en Europa, sino en muchos países. Mismo a mí me hicieron una oferta el año pasado para trabajar en INEA, que es toda la parte de Europa y Asia, para dirigir un equipo allá. A mí me encanta Colombia, entonces por acá me quedo. Les dije muchas gracias, continúo acá en Colombia, pero la cantidad de oportunidades que hay y en las diferentes ramas que un ingeniero de sistemas puede tener son impresionantes, Santiago. Entonces, la invitación allí es, bueno, manejar idiomas, eso es importantísimo. A mí me costó muchísimo trabajo, pues en mi época la universidad no eran bilingües, sino nosotros veíamos dos ingleses y eran inglés técnico de lectura. Yo hoy pues hablo inglés, portugués, español y pues me defiendo en esos tres idiomas muy bien y creo que es parte de lo que hace que uno como ingeniero también sea mucho más atractivo. Entonces, mi recomendación sería, primero, especializarte en lo que te gusta y segundo, buscar la forma de no solamente tener el inglés, sino también una tercera o cuarta lengua. Eso creo que hace una diferenciación muy grande para ser mucho más atractivo y más en Europa, que los países son pequeños y hay múltiples idiomas alrededor. Gracias, Nelson. ¿Alguien más? Sí, profesor, yo tengo una duda. Sí, Sebastián. Bueno, yo tengo una duda, como si usted podría reconocer o mencionar que, disculpe, ¿qué pensamientos erróneos suele tener el estudiante de ingeniería antes de salir al mundo laboral, que pueden ser un choque cuando salen a trabajar? Yo creo que, gracias, Sebastián. Mira, yo creo que uno de los pensamientos más erróneos que tenemos es esa capacidad nuestra de ponernos en un cuadro y pensar que cuando yo salga solamente voy a poder hacer esto. Y digo esto para no herir susceptibilidades, porque esto puede ser programación, puede ser redes, puede ser cualquiera de las múltiples áreas. Entonces, siempre que uno está en la universidad, y por ejemplo la Universidad del Norte que nos enseñan muchísimo la parte de programación y todo esto, entonces la gente toma como que si me enseñan tanto programación, yo cuando termine voy a ser un programador. Les cuento que el hecho de que nos enseñaran, o en mi caso, me enseñaran toda esta parte de técnicas y de análisis y algorítmicas y todo esto lo que hizo fue que me dio la capacidad de poder resolver múltiples problemas en múltiples áreas de negocio. Entonces, no se cierren muchachos a pensar que cuando salgan solamente voy a poder estar trabajando en esto. No, no es esto, es múltiples, múltiples áreas de trabajo. Entonces, ahí el error que podemos cometer es cerrarnos a pensar que solamente tenemos una única oportunidad de trabajo. Gracias, Nelson. No sé si alguien más quiere hacer la última pregunta porque ya casi nos termina el tiempo. Bueno, parece que ya nadie quiere preguntar a Tomás, entonces... Bueno, espere, terminó la última. Claro. Bueno, señor Nelson, el índice como tal, o sea, ¿cómo usted ve con respecto a Europa y a lo que es el continente americano con respecto a la demanda de ingenieros de sistemas dentro de las empresas como así que tienen alto poder a nivel mundial? ¿Qué están posicionadas en estos dos continentes? Mira, yo he estado en mi vida laboral, llevo 25 años trabajando en diferentes industrias, más no empresas. Yo he estado en cuatro empresas y las cuatro son las cuatro empresas mejor ranqueadas a nivel mundial en las áreas de negocios que trabajan. O sea, ahí lo que te digo allí es, si yo lo he conseguido sin tener ningún tipo de relación parental con alguien que esté en esta empresa, creo que cualquiera de los que están en esta llamada lo puede hacer. Yo trabajé en PeopleSoft, que en su momento era la primera empresa en todo lo que es ERP y soluciones de recursos humanos. Luego trabajé en Oracle, que creo que ustedes la deben conocer, es una empresa de tecnología que hoy día tiene más de 10.000 soluciones diferentes y áreas de negocio. Trabajé en SonGuard Higher Education, que es la empresa número uno en tecnología para universidades. Es más, ustedes se matriculan con el software de esta empresa, de SonGuard Banner, que es el que ustedes utilizan. Trabajé luego en otra que se llama SuccessFactors, que es la número uno en recursos humanos a nivel mundial. Y ahora estoy en SAP, que pues imagino también la conocen. Hay cinco empresas, de las cuales SAP europea, las otras cuatro norteamericanas, el porcentaje de personas, ingenieros de sistemas y personas que trabajan en la empresa y la cantidad de trabajos y de cargos que puede haber es impresionante. Yo tengo amigos en diferentes países en Latinoamérica, muchos de ellos colombianos, muchos de ellos de la Universidad del Norte, que trabajan en otras empresas en otros países y les ha ido excelente. Entonces yo creo que la oportunidad Santiago nuevamente en cualquier país, en cualquier país, mismo en Colombia, y estaba leyendo esta mañana al mediodía, perdón, estaba leyendo un artículo donde estaban diciendo la escasez de ingenieros de sistemas a nivel mundial es altísima. Entonces ustedes tienen una oportunidad gigante porque hay escasez de ingenieros y ustedes están en la carrera correcta, en la carrera correcta. Ok, Nelson. Creo que no vamos a sufrir de falta de trabajo. Eso parece. Ya lo creo, y lo creo por mil. Muchas gracias Nelson. No, a ti Santiago por la pregunta. Ok, Nelson, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber asistido a esta charla, a este conversatorio. Esperamos que de verdad, Nelson y yo esperamos que haya sido de verdad a la otra. Que haya de pronto resuelto algún tipo de problema o de duda. De pronto haya de nuevo a nuestro impacto como ingenieros en el mundo. Muchísimas gracias Nelson por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido a esta charla. Gracias Rocío. Gracias Rocío, gracias señores, todo el mundo, que estén muy bien. Un abrazo, un éxito. Íxito.